ok continuamos aprendiendo FAS API video número 208 del curso de FAS API bien entonces ya hemos realizado las pruebas las ejecutaré nuevamente by text escribimos ahí en la terminal y todas las pruebas pasan de manera satisfactoria ahí se marca se describe que las 5 pruebas pasaron y tomó 0.77 segundos su ejecución, aquí también nos muestra un porcentaje se juntaron 5 items 5 pruebas, hay una prueba que nos hace falta que es la de prueba de item inexistente ok y se declara después de item read item emm read text read item bad token de esta prueba bien entonces listo la realizamos aquí def entonces text read read inexistent inexistent item aquí ya nos da el código copilot nos ayuda en esta tarea entonces hay un response va a buscar bugs aunque acá dice bugs bien tiene que dar 404 como código de estado y el detalle va a ser item not found realizaré un commit antes de avanzar me indiquemos aquí antes de ejecutar las pruebas prueba para validar que un item que un item no existe podríamos describirlo de esa manera entonces cual sería el paso a realizar ejecutamos el comando by text y nuevamente las seis pruebas pasan todo es correcto el 100% listo entonces que más sigue por acá esto creo que nos falta leer esta parte estos párrafos dice siempre que necesitemos que el cliente pase información en la solicitud y no sabemos cómo podemos buscar en google en cómo lograr ese objetivo utilizando httpx bueno yo diría digamos le podríamos decir a chat gpt voy a recargar aquí la página esperemos un segundo vale entonces le podríamos decir how to pass a a file to httpx in python quiero pasar un archivo cómo pasarle un archivo a una prueba con httpx recordemos que httpx es un cliente http con amplias características orientado a python ok entonces segundo que se muestra aquí es en este ejemplo se abre un archivo ahí queda la ruta un archivo binario se indica un diccionario como llave file y el archivo que se ha cargado y hacemos la solicitud para que ahí en esa ruta se suba el o los archivos entonces encontrar ejemplos es relativamente fácil no es nada complicado y también como opción podríamos probar con la librería request el diseño de httpx precisamente está basado en el diseño de request request esa librería es bastante poderosa entonces básicamente necesitamos hacer lo mismo en las pruebas ejemplo pasar una ruta o un parámetro de consulta o sea pasar un parámetro de consulta o de ruta y agregarlo a la url pasar un objeto json al body de la solicitud en este caso sería pasar un diccionario python y si necesitamos enviar datos de formularios en lugar de json utilizamos el parámetro data en su lugar para pasar encabezados utilizamos un diccionario en el parámetro header para las cookies un diccionario en el parámetro cookies cuando diseñamos apis recordemos algo muy relevante podemos pasar ya sean digamoslo de esta manera parámetros de diferente tipo parámetros de ruta parámetros de consulta cookie header parámetros del body parámetros de formulario diferente diferentes maneras de transportar datos desde el cliente al servidor esa es una ventaja tremenda ok para más información acerca de cómo pasar datos al back end utilizando chttpx o el text client nos recomiendan esta documentación que habrá aquí a ver vale este es el sitio oficial se ve bastante minimalista la presentación seguramente que hay un menú aquí está el usage el quick start cómo importar la librería hacer una solicitud ver lo que retorna etcétera y hay varios ejemplos interesantes esas operaciones las podemos realizar desde código python incorporando instalando la librería httpx bastante ventajoso info notese que el cliente el objeto text client recibe los datos que pueden ser convertidos a json no modelos pydante muy importante ok si tenemos un modelo pydante en la prueba y queremos enviarla como su dato a la aplicación durante las pruebas podemos usar básicamente la función jsonable encoder que se describe en esta sección a ver que hay ahí json compatible encoder ahí hay una descripción relevante ya vemos cómo instalar pytext dice detecta todos los archivos y pruebas automáticamente las ejecuta y genera un reporte de presentación ejecutar las pruebas utilizando el comando pytext aquí podemos ver una animación ahí se va mostrando ha realizado una prueba listo con esto ya terminaríamos la sección de texto esta sección ya está en el siguiente video empezaremos con la sección de debugging de depuración listo entonces acá voy a subir esos cambios al repositorio remoto continuaremos en el siguiente video la sección la sección de